Cuba Información Las redes comunicacionales, los periódicos y todos los medios que utilizamos a diario para transmitir una información debemos usarlo con prudencia porque captamos la atención de diferentes públicos en el caso de nosotros, voy a hablar desde el sector mujer los utilizamos para resaltar el rol protagónico que tienen las mujeres dentro de la revolución del siglo XXI realzando las luchas que se retoman desde la llegada del comandante Chávez y que hoy en día mantenemos con el presidente Nicolás Maduro Moros Nosotros nos enfocamos en quitar todas esas adversidades y estamos enfocadas en marcar esa lucha para quitar todo cierto tipo de bloqueos que nos tienen como género Aquí tenemos la bandera del feminismo orientada a que no sea un género superior sino un género equitativo, igualitario, al igual que los hombres que se nos reconozcan las luchas, que se nos reconozcan los esfuerzos, el trabajo y eso es lo que damos a demostrar en todas nuestras redes, en todos nuestros medios en todos los programas que tenemos como mujeres desde acá, desde Venezuela Sí, nosotros tenemos acá en Venezuela muchos programas dirigidos a las mujeres uno de ellos, bueno, algunos de ellos deberíamos decir que son programas como parte humanizado, lactancia materna, donde básicamente preparamos a las mujeres para brindar una atención oportuna a las mujeres y así tenemos la sororidad entre nosotras, la camaradería y nos enfrascamos también allí dentro de los programas dirigidos a las mujeres en darle una explotación mediática para que se vea que se brinda la atención oportuna a todas las mujeres de Venezuela En la lactancia materna integramos millones ahorita de mujeres que han dado a luz y se les ayuda con suplementos nutritivos, con unos bonos que las ayudan a ellas a comprar alimentos nutricionales para los bebés, para la ingesta de ellas también para poder producir leche materna y en el parto humanizado se trata a las mujeres desde la gesta hasta el día que finalmente dan a luz y allí están enmarcados dos programas, con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Salud que se enlazan desde el Ministerio de la Mujer con el control, evaluación y atención y desde el Ministerio de Salud se le brinda la atención médica, gratuita, oportuna al momento de la Mujer dar a la luz Bueno, nosotros estamos realzando la participación en todas y cada una de las actividades que se realizan dentro de toda el área de gestión social desde el partido padre, desde los partidos aliados también agarramos y resaltamos, por así decirlo, la participación de las mujeres un ejemplo de ello, en este congreso la mayor participación la tienen las mujeres y a eso nos orientamos a establecer que las mujeres, bien lo decía el compañero Nicolás Maduro Moros lo decía esta mañana el compañero Ernesto Villegas que la revolución está sustentada por caras de mujeres que todas las mujeres empoderadas son las que mantienen viva la lucha de la revolución en Venezuela y el socialismo que todas nosotras las mujeres somos las que nos levantamos día a día a construir patria, a construir un país a mantener unos hijos que el día de mañana van a ser los que releven a la generación actual sí, sí, porque dicen que lo que no se muestra no se hace entonces debemos mostrar cada una de las cosas que estamos haciendo en pro de fortalecer el feminismo desde Venezuela en pro de resaltar las luchas históricas que han tenido nuestras mujeres como Juana Ramírez la avanzadora nuestra María León nuestra Rosa del municipio Mellado que fue quien pidió un ministerio con cartera y por eso nace el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género